Cali Futsala llega para debutar en el torneo Bet Play La Alameda. Los caleños llegaron a Tuluá con la expectativa de triunfo. Venimos desde Cali, como nuestro nombre lo indica. Hoy fue el primer partido, a eso de las 4 de la tarde, 3-0, luego viene el otro que es a las 7. Y agradecemos mucho a John Vélez y a Bet Play por la invitación a la participación en el torneo. Y nada, pues esperamos hacer un buen papel, que la gente reconozca bastante la labor de Cali Futsal, porque eso es lo que tenemos planeado para este año y los años que vienen, los próximos eventos, para que Cali Futsal sea reconocido como un buen equipo, no solo en la ciudad de Cali, sino digamos en este tipo de torneos que son también como locales o regionales. Cali Futsal es un equipo relativamente nuevo, con tan solo 6 meses de preparación para afrontar el reto Bet Play. En general, somos un equipo que entrena 2 o 3 veces por semana, no tenemos como ese ritmo de entrenar tanto tiempo. La mayoría de nosotros estudiamos, trabajamos aparte, pero intentamos mantener ese fogueo como tal para prepararnos para estos torneos. El capitán de Cali Futsal comprende que vive en una etapa de reconocimiento entre los jugadores y precisamente en este torneo buscan la unión que los fortalecerá como equipo. Uno siempre quiere ganar, pero lo que queremos en este torneo, como somos un equipo, por así decirlo, nuevo en la ciudad de Cali, que llevamos digamos que unos 6 meses trabajando, queremos como unirnos más, conocer más el uno del otro, ganar experiencia, porque sabemos que de una u otra manera se va a conocer otros equipos fuera de la ciudad y que de pronto nos va a dar un poquito más de conocimiento para el deporte. El torneo Bet Play La Alameda continúa y la competencia por la Copa es cada vez más reñida. ¡Suscríbete al canal!